Aplausos 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 Y voy a jugar, y una lúdica, déjame el número cuatro, que va por alto, que a mí me importa lo que le diga por ahí, antes, muerta que es sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla, antes, muerta que es sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Y voy a jugar, y una lúdica, déjame el número cuatro, que va por alto, 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 que va por alto ¡Gracias! Gracias.